Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de GranblueFantasy y... diréis... ¿Ha pasado mucho tiempo este último vídeo? Sí. ¿Por qué haces un vídeo justamente ahora, que ya estamos en mitad de la Guild Wars y la Unitan Fight? Pues básicamente porque... ¿Recordáis que tengo que hacer un curso online por el trabajo? Pues la plataforma se acaba de romper, así que mejor momento que ahora para poder grabar el vídeo no hay. Es un desastre esto. Bueno, el tema. He hecho ciertas modificaciones en mis equipos a la hora de hacer la Guild Wars y os voy a mostrar una pequeña revelación así de cómo voy y qué es lo que voy utilizando en este tipo de eventos. Pues aquí estáis viendo ahora mismo la composición que uso de cara a solearme yo el boss de Xtreme Plus, que es el que haces para poder conseguir las carnes. Con las carnes puedes pagarte los bosses grandes, que son el caballo este del demonio. Pues aquí esta es mi composición. Básicamente tenemos al Romeo, que es una especie de dañador, pero que al mismo tiempo al hacer Oggi hace su primera habilidad, que en la cual mete reducción de defensas, entonces puede ahorrar botones de cara a otras cosas. A la Perrito. La Perrito es el mejor bicho de daño que tengo en toda la party. Es una bestialidad lo que hace esta señorita. Y tenemos aquí a Vanya y su amiguito, su dragoncito. Porque ella tiene un daño base muy salvaje. Se equipara a personajes cuando usan una habilidad. Y aquí el caso es ahorrarte botones. Y voy con Rockero, por el hecho de que puedes alcanzar a tener 200% de barra. Y la Perrito también. Y si utilizas a bonito, pues puedes hacer con solo bonito 6 Oggies. Y eso viene muy pero muy bien. Actualmente aún me falta por ítems algo de daño para poder alcanzar ese poquito más de que no tener que utilizar la primera habilidad de Rockero. Pero ahora mismo estoy con primera habilidad de Rockero y bonito. Y con eso me paso al boss. En cuestión de sumo, en cuestión, bueno, de armas, pues como podéis ver me falta un montón de cosas. He incorporado esta, que es del evento de las bestias. Y tenemos aquí un arpa y un puño. Lo ideal sería que esto se poblara de puños y de arpas. Pero como solo tengo uno de cada, ahora mismo pues estoy un poquito precario. Si me cae otro arpa más, entonces podría meter una más. Y pues seguramente quitaría este arma de aquí. Tendría que evaluarlo y testearlo. Pero bueno, que más o menos iría por ahí los tiros. Y como podéis apreciar, esto está bastante por detrás. No tengo el Falloon Cap de este. Y este lo acabo de hacer hoy, pero me falta mucho por subir. He estado gastando muchísimos recursos en los Eternals, que al fin y al cabo el evento es de los Eternals. Y ya desbloqueé uno de ellos. He desbloqueado a Six, que lo tengo ahí, que está creciendo ahora mismo hasta el nivel de 80. Y me he guardado, porque ya tengo otro terminado. Y eso es lo que os quería mostrar. ¿Me he hecho sangre? Sí, me he hecho sangre. Porque ya tengo a Fizz cargadita. Y pues qué demonios, ya que estamos, pues la vamos a grabar aquí para el vídeo. Revenan Weapons. Estoy ahora sacando el resto de armas para poder hacerme ahí a la señorita, porque aún falta mucho camino. Fijaros, solo tengo dos que están con todas las estrellitas y me faltarían muchas más. Pero, y también de las Rooster. Pero bueno, por ahora, me estoy centrando en conseguir todas las armas posibles. Así me ahorraría tener que volver a hacer Fizz en el siguiente Guild Wars. Y ya me podría centrar en dos Eternals por completo diferentes. Es una cosa nueva. Y esto, pues de cara a los Uncap que están viniendo para los Eternals, pues pinta bien. Pero bueno, sin más dilación, vamos a ver que Fizz me va a gastar otro lingote más. Voy a hacerlo por la versión barata. Como veis, estoy acumulando muchas armas para ahorrarme la mayor cantidad de lingotes. Porque aunque tengo mucho uso ahora mismo, es porque me faltan Eternals. Y se consumen bastante rápido con ellos. Porque haciéndolo de la versión barata, te gastas dos lingotes para subirlo al nivel 100. Pero es que para subir más allá del nivel 100 hay que gastar más lingotes. Así que no me sobran. Aunque veáis aquí muchos, no sobran. Y lo de los cristales, pues, aleja ligeramente del Spark, porque esto es una tirada, pero entre todo lo anterior, pues a lo mejor te estás quitando tres tiradas por cada arma que llegas al nivel máximo. Pero lo que duele es esto. Así que os recomiendo siempre acumular 44 cajas para tener las armas necesarias para hacer el uncap hasta el nivel 100 sin necesidad de un lingote extra que sirve fabricarte un arma de estas a tope. Vamos allá. Vale. Como podéis ver, ya tengo aquí a Fizz. No voy a hacer el feto de historia ahora mismo, porque no me no me interesa, pero qué demonios. Así lo veis. Al menos, al menos lo veis. Trofeillo, random. Esto es porque en una de las misiones que os viene todos los días es hacerte todos los pendants plateados del tirón con 200 y algo de AP. Ahora mismo, como aún estamos en el evento de cumpleaños, cuesta cero y meto ahí personajes que están en nivel cero para subirles. Y cuando superas cierta cantidad de niveles, te van dando cinco cristales, que no es la gran cosa. Y aquí en Fate, ¿veis? Un personaje nuevo. Voy a hacerlo rápido. Voy a saltarme la historia incluso, así que no os preocupéis. Vamos a centarnos en mostrar a lo que algunos habréis tenido, que es al bicho de este Guild Wars, como lo hago con la otra composición. Saltemos esto. Ya lo veré con tranquilidad. Aparte, Fizz no es un personaje que me atraiga mucho. Y aquí estaría. La voy a reventar vivo. Esta parte no tiene supervivencia, pero tiene una de daño. No sé si va a sobrevivir más allá del primer Ogi, pero bueno, por si acaso. Como ponen interrogantes, no me voy a arriesgar. Vamos a reventarla viva. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, cuando termine la Guild Wars, lo siguiente es una Proving Grounds de que vas tú con luz. La luz la tengo bastante bien ahora mismo, así que lo único sería conseguir el arma de los dragones y superar el uncap de otras armas. Es que ni siquiera va a llegar a Logi. No va a llegar a Logi. Así es como matas a un Eterno. Nande, pues porque te he reventado. Te he pegado con una parte que pega demasiado en turno 1. Fácil episodios. Y aquí la tenemos. Es muy buena de cara a supervivencias para luz, esta señorita. Así que a lo mejor la incorporo. No, para aquellos que les guste este tipo de voces, a mí me estresan mucho. Son demasiadas niñadas, pero me estresan porque me dificulta entenderles. Y a mí me gusta intentar traducir en mi cabeza lo que están diciendo, porque no me fío de los subtítulos. Y ahora sí que sí, vamos directamente a lo que veníamos, que es a mostrar cómo hago yo al caballito ahora mismo. Ahora, han activado los buffos de mi crew, pero no es demasiado importante. Esto a lo mejor me quita un turno de lo que tardarían en hacerlo, de normal. Normalmente suelo tardar 6 turnos, así que no os preocupéis en ese sentido. Pidamos un Leviatán. ¿Por qué? Porque me he dado un cap a este pescado. Y tenemos a Societe que le hemos dado un cap también. Ya veis que la composición de este equipo es totalmente distinta a la anterior. A Brovale me lo podría quitar, la verdad, pero ya que está ahí, no molesta. ¿Y de qué trata esto? Pues porque el caballo mete muchos debuffos y se mete debuffos a sí mismo. Podría meter aquí a Caliostro de verano, pero me gusta cómo está yendo ahora mismo esto. Y así, pues de paso voy entrenando a Societe que está muy bien con la perrito. Es muy salvaje lo que hace a partir del nivel 95, pero muy, muy salvaje. Y ahora está en el 96 o 97, así que no está nada mal. También llevo Clarity aquí, por si acaso en algún momento el Lily se quedará sin quitadores de debuffos. Pero bueno, que no es necesario. Esto, más que nada, esta sería la composición que os recomiendo a aquellos que no tengáis a Lily. Porque Lily es muy buena quitando los debuffos propios. Y a lo mejor, si quieres curarte en algún momento porque tienes poca supervivencia, pues llevar todo el Clarity primero y después que haga Lily las curaciones, pues está bien por el hecho de que uno de los debuffos que mete el caballo es que no te puedes curar. Y obviamente esta señorita y esta son curadoras. Y se nota bastante que si no tienes supervivencia. Pero vamos allá. Ya veréis, esta composición es muy bestia. También es que es Lily. Qué demonios. No es una composición dedicada a Lily porque no voy con Staff, pero es que es Lily. Bueno, vamos allá. Usamos todos los buffos posibles. Y empezamos con esta. Porque a mí me gusta empezar con esta porque tiene un daño bastante bueno. Y le mete un debuffo. Y ahí ya empieza a trabajar esto. Uy, no le ha entrado el debuffo de defensa. Bueno, no pasa nada. Tengo de sobra con esto. Es una mirciadora, el imposter lo que hace esta señorita. Le ponemos la marca para que todo el mundo que le haga daño, pues le haga más daño todavía. Y la perrita también mete debuffo, está queable. Y pues nada, ahora pescado. Y a meterle a seis hoguis por la cara. Veis, me falta daño. Tres con cinco millones en la prota. A ver, con el buffo de la crew deberías alcanzar los cuatro millones. Pero es porque me faltan armas, de verdad. Voy con lo que tengo ahora mismo. Y ya veis, podría meter una escales y me fusionaría la escales. La balanza esta de Anubis. Pero bueno, eso es solo cuando superas el daño. Y eso es precisamente lo que me falla. Por cierto, he desactivado los hoguis. Y quiero mostrarles el ogi de Societe. Que lo han hecho espectacular. Vale, ahora va a hacer su ogi el bicho. Y Societe tiene una cosita. Que cuando ella recibe un ogi... Después de hacer ella ogi. Cuando recibe el ogi de los bosses. Mete su primera habilidad automáticamente. Que es una heal. Y eso está muy, pero que muy bien. Vale, vamos a desactivar esto. Para que la perrita no haga su doble ataque. Y meta el ogi ahora. Ya que lo... Quiero tenerlo en el turno siguiente. Y... Metamos esto. ¿Por qué? Porque aunque tengo toda la vida ahora mismo. Mete el daño extra en cada otro ataque. Y la perrita ya sé que iba a pegar doble ataque ese turno. Aparte, podría haberle quitado un cristal. Y evitar que hiciera ogi ese turno. Pero es una tontería en el sentido de que... Tengo a Lili activada con el escudo. Vale, no puedo hacer ogi con la prota. Pero es muy bueno quitarle dos bufos. Y recordad. La perrito. Cuando supera el nivel 80 en los niveles posteriores. Adquiere la habilidad de que con su ogi quita bufos al rival. Así que ahora vais a ver que esto es una exageración. Pongamos a Poseidón. ¿Por qué no? Así se va cargando. Pensad que Poseidón va según la fase de la luna en la que esté. Cuanto más grande sea la luna. Más defensa se proporciona. Así que supuestamente para cuando llegue el ogi del bicho. Pues tendré la mejor protección posible. Y ahora vais a ver los oggis. Que el de Lili ha sido un poco espectacular. Porque va con una skin. Igual que el de la perrito. Están con la skin de las SR. Porque me mola algo más. Pero lo importante es la de SO7. Un pequeño problema de cara a esta ogi que habéis visto de SO7. Es que como voy con la rockero y tengo el campo. Prioriza esa música sobre la de ella. Pero ella tiene una música así como tradicional japonesa. Que mola bastante. Vale. Va a hacer otro ogi. Me compensa comerlo. Se lo voy a quitar. Total va a pasar a nivel 50. Así que le doy 50% de vida. Esto para meterle otro de buffo de defensas. Y al ataque. Rockero es buenísimo. Es que estas tres. So7, el aterrito y rockero. Son muy salvajes. Y ahí está el debuffo que os decía. Debuffo de curaciones. Por lo tanto, Lily quita el debuffo. Pero no te cura. Pero después viene SO7. Que está más a la derecha. Y entonces ella mete una curación a todo el mundo. Porque el bicho ha hecho ogi. Es que es muy sinérgico. Me gusta mucho. A ver cómo funciona de cara al caballo del siguiente nivel. Porque este es un caballo relativamente sencillo. Nivel 95. Ya cuando pasa del nivel 100. Pues ya se empieza a poner complicada la cosa. Vamos con otro ogi. Aparte. La curación de esta señorita. Lo bueno es que mete 20% de carga a toda la party. Y eso es muy salvaje. Recuerda. Rockero. Perrito. La perrito ya tiene ogi. Y es que es una composición como de octo. Pero de llave a la agua. Y obviamente estás teniendo daño constantemente. Si tuviera armas para poder aprovecharlo. Pues sería mucho mejor. Porque a lo mejor no me quedaría en 4 millones. Serían 5 millones de ogi. Con los bufos puestos. Y con los de bufos sobre todo. No me acuerdo cuánto duraba el campo de rockero. También lo de rockero es. Los cristales crecen mucho más rápido para el rival. Pero tus barras también crecen cuando él hace ogi. Y eso es que es sinergia pura con su siete. Me encanta. Vale. Hacemos esto. A ver si le entra el de bufo. Uh. Bien. Entró el bueno, el de defensa. Esto hace que todos los que le peguen. Hacen daño extra. Y le meto delay. Vale. Ha entrado el delay. Normalmente no me suele entrar el delay. Y por eso no lo he nombrado antes. Bueno. Ya no está el campo de rockero. Así que a lo mejor terminamos con el sonido ese. Es que es exageradísimo lo bueno que es. Vale. Quitemos la quemadura. Y esta summon, que es la summon del evento anterior de las zodiacales, la he incorporado para buffar al pescado. Porque el bonito depende de la cantidad de summons de agua que tengas. Bahamut me lo dejaba porque es Bahamut. Y estadísticas y la habilidad que tiene es muy exagerado. Pero es que esto me ha sorprendido. Porque son tres bufos y puede tocar daño amplificado. Me ha tocado alguna vez daño amplificado y es muy exagerado. Vale. Ha tocado la faceta defensiva con triple ataque. No está mal. Y a lo mejor lo matamos. Cuatro millones. Se ha escuchado muy ligeramente por el fondo Pero es que es muy fuerte la música Como para escucharlo Pero es eso, es las castañuelas esas típicas japonesas Que se tocan muy rápido Que mola bastante Y nada, ya está muerto Vamos a hacer esto ¿Por qué no? Para demostrar que sí, que llevo a Bahamut Pero nada, con el de bufo de Lili El de bufo de Societe y pegando la perrito Está muertísimo La perrito con el Oggi pega 4% de normal para mí 4% de la vida Y pues mira, se ha quedado en la media de lo que suelo hacer 7 o 8 turnos Ahora que veáis, con una pequeña preparación previa El boss este no es difícil Simplemente se pone dos bufos al mismo tiempo Por lo tanto, tienes que tener dos quitadores de bufos Por eso, el diostro de verano es buenísimo También puedes tenerlo con la perrito Y si no, pues te podrías poner dispel Si es que ves que es un gran problema Porque el segundo bufo es el más importante De los que tiene Así que tiene un bufo previamente para que lo quites Y sea menos preocupante para el boss Es una forma de meter la dificultad Pero ya os digo, esta composición que llevo aquí Rockero, Lili, Perrito, Societe Me está funcionando a las maravillas Podría meter ahí a Romeo donde está Lili Pero es que me encanta el tema de que sea inmatable Y así pues me quita gastar neuronas en este boss Que al fin y al cabo tienes que hacerlo muchas veces Y nada, hasta aquí sería el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y espero que la plataforma del curso continúe Porque si no, me voy a morir Y espero que se suba también sin problemas Patatín ¿Me haces el favor, porfa? Bueno, también que sepáis que este boss Ya os dije, lo tenéis que repetir muchas veces Por lo menos tiene mucha experiencia, sobre todo si lo hacéis solo 4.000 de experiencia Esto para aquellos que no saben nivel 120 Les viene de perlas hacerlo Y lo importante también es el tema de honores Porque son casi un millón Resina, yo también, Societe Está contentilla Y esto es lo importante Casi un millón de honores por cada vez que lo haces Y un chorro cientos de tokens Yo ya estoy en el punto en el donde Gasto de 2.000 en 2.000 los tokens para hacer las cajas completas Y nada, habéis visto que esta es la Societe a nivel 96 Cuando llega a nivel 100 Con la segunda activación de la segunda habilidad Mete Debuffos estaqueables Y eso es una salvajada Si lo haces con esta parte Y nada Ahora sí que sí, me despido Hasta luego Hasta otra ¿Cómo me enrollo cuando no? Cuando es un vídeo así porque He tenido problemas para hacer lo que me impide hacer vídeos Sacadme de aquí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver!